Bueno, muchísimas gracias, gracias, nos mandan saludar, dice Alejandro Galavís. Sí, sí, un gran saludo desde San Juan de los Lagos. Saludos. Nunca me pierdo arriba, corazones, muchísimas gracias, recomienda el programa. Gracias por tu participación. Tere, vámonos con tu tema. Claro que sí. Hoy es un tema a tratar muy interesante, cómo aminorar las molestias del tratamiento para el cáncer con biomagnetismo. ¿Se puede, sí o no? Así es, Ceci, aquí hay una cosa súper especial que vamos nosotros a explicar primero. Nosotros podemos poner esta terapia alternativa, Ceci, siempre y cuando ya no tengamos en este momento procesos de quimioterapia radiada o tomada. Cuando nosotros ya empezamos, tenemos cáncer y ya tenemos un proceso de quimioterapia, tenemos que dejar un espacio, un periodo de un año para poder nosotros desintoxicar nuestro cuerpo y empezar con la terapia de biomagnetismo. No podemos juntar lo que es la quimio con la terapia de biomagnetismo, pero si tenemos ya un proceso de cáncer en primera instancia o ya han pasado más de un año con nuestro tratamiento, ya podemos nosotros empezar a utilizar nuestros magnetos de cualquier manera que nos puede beneficiar tanto en reducir lo que es la acidez y darnos alcalinidad a nuestro cuerpo, que es lo que necesita un cuerpo que tiene cáncer. Y bueno, con esto ya nos podemos beneficiar de manera natural. Perfecto. Y ya cuando pasa después de un año, año y medio, ya te puedes poner los imanes. Ya nos podemos poner ya los imanes. ¿Cómo se aplica? Ok. Bueno, ahorita vamos a, podemos explicar poquito lo que es el cáncer. Ok, perfecto. El cáncer es una enfermedad que se presenta cuando se multiplican estas células y se multiplican sin control y se diseminan siempre hacia los tejidos que son, pues se puede decir sanos, ¿no? Y esto lo rodean y empieza como a carcomer en lo que viene siendo los tejidos. Esto se nos puede dar por varias razones. Una, por razones genéticas. Otra, por la sobreexposición de lo que son los rayos ultravioleta, por procesos químicos que viene siendo el alcoholismo, el tabaquismo y pues bueno, a lo mejor también por lo que son los cambios de divisiones celulares, que eso lo podemos nosotros siempre tener. Aquí con nosotros en terapia de biomagnetismo se dice que, bueno, que lo que, la presencia de lo que es la acidez es lo que nos da lo que es como resultado el cáncer. Si nuestro cuerpo lo dejamos totalmente ácido, pues obviamente nuestras células van a embajecer de tal manera en que se van a acidificar, se empiezan a marchitar y en eso empieza a aparecer una bacteria que se llama microbacterium leprae. Cuando nosotros tenemos la presencia de esta bacteria, es cuando empieza a carcomer todo lo que viene siendo las células nuevas. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que ver en esta terapia para poder entonces bajar lo que viene siendo nuestro índice de acidez y empezar con esta terapia a poder empezar a equilibrar lo que es el pH. Aquí con nosotros, bueno, podemos hacer un rastreo, que este rastreo se llama de fenómeno tumoral, en el cual nosotros nos vamos a encargar de a través de lo que es este nuestro rastreo, vamos a ver dónde tienen los desequilibrios y el poder este, pues ver lo que es el fenómeno tumoral y cuáles son los patógenos que puede tener el paciente. Tanto ya sea virus, hongos, bacterias, parásitos, estas aleaciones, ahí es donde nosotros los checamos. Y vamos a ver ahorita tres protocolos que son muy importantes para lo que viene siendo, pues nosotros ayudarnos un poquito, ¿no? Y luego, vuelvo a repetir, esto es cuando no tenemos un proceso de quimioterapia. El primer par, nosotros lo vamos a utilizar para subir las defensas, que puede ser el par apéndice-timo. Apéndice lo vamos a poner en negro o negativo y en el timo, el rojo positivo. Al igual, vamos a poner doble polaridad en dorsal 7 para evitar lo que es la acidez y por último, lo que viene siendo el par hígado en negativo con el páncreas en rojo positivo, esto para eliminar el cansancio crónico. Vámonos a las preguntas. Mariana Escobedo te manda saludar desde Bolivia y dice, ¿pudiera compartir un protocolo para taquicardias? Gracias. Claro que sí. Vamos a poner nuestro imán en negro o negativo, lo vamos a poner en lo que es seno ventricular y en rojo positivo lo vamos a poner en riñón izquierdo, por favor. Hilton Rojas, saludos, buen día, doctora Tere, gracias por siempre compartir lo mejor. Gracias, Hilton. Vamos a saludar. Lourdes Madrigal, saludos cordiales para Tere por su enseñanza y profesionalismo y te mandan un fuerte abrazo. Gracias, Lourdes. José Mariscal Castro dice, me gustaría saber cuál es el proceso para hacer un pedido de imanes contigo, que te marque. Claro que sí, que me marquen, por favor. Ofelia Mendoza Suárez, hola Tere, tengo caída del cabello, los imanes, ¿pueden ayudarme? Claro que sí, si tú te puedes poner doble polaridad en tu glándula pineal, lo vas a poder hacer. Susana García te manda saludar y bendiciones, ¿me puedes dar un protocolo para tener más energía? Claro que sí, para tener más energía vamos a poner el negro negativo en lo que es la muñeca y el rojo positivo en la tibia izquierda. La tibia, acuérdate que está justo hasta abajo de lo que es tu piernita antes de llegar a tu pie. Cristina González te manda saludar, dice que su esposo sufre de vértigo, ¿qué le puedo hacer con los imanes? Bueno, para lo que es el vértigo podemos tener un par que viene siendo el par polo-polo, vamos en negro negativo, en polo derecho y el rojo positivo lo vamos a poner en izquierdo, polo izquierdo. Perfecto, muy bien. Pues tu número telefónico, Tere. Claro que sí, es el 33 13 45 16 74 y no se les olvide visitar la página biomagnetismomedico.com.